Vamos a jugar al crash Ay Es que no juego así que A ver que tal se me da Vale, cogí tres cintas No cogí todas Creo que me falta la de aquí por ejemplo Ah no, esta la cogí ¿Y esta? Esta no Así que vamos a hacer Espera Vamos a seguir donde juego Lo dejamos Espera que no Y si Skins creo que no conseguí ninguna No, no Creo que no conseguí ninguna Ah bueno, va que es así Vamos a hacer las cintas Y seguimos jugando Son tres cintas Así que vamos allá Venga Por cierto Este es en grabando Porque la verdad es que Estoy haciendo muchos directos de Minecraft Creo que como se cuece eso Y básicamente Voy a bajar un poco Por ver el juego Un segundo Básicamente No saco tiempo Para hacer los directos del crash Así que eso Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer en En drag En grabando Y ya está Voy a ser que hubiese algo ahí Yo también te digo ¿Cómo lo hago esto? Yo creo que habría que pasar por encima Porque aquí no me da el tiempo De milagro Espérate Espérate Vale Vale a ver Estoy mirando Un segundito Vale Me acabo de dar cuenta de este de aquí ¿Cómo hago este? ¿Cómo hago este? Tías Vale Espérate Ya hemos cogido el checkpoint Así que está bien Tiene que ser con este de aquí ¿No? Vale 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 Pero más o menos Lo he pillado Lo he pillado Tiene que ser Ahí está Vale Ya está Ya está No pasa nada No pasa nada Vale No Sabía Me cago en la puta Voy a pasar de las cajas Voy a pasar de las cajas Voy a pasar porque es que si no Me quiero pasar el juego rápidamente Voy a pasar de las cajas porque es que si no No me lo voy a pasar nunca Es que si no No me lo voy a pasar nunca ¿Cómo hago este? No lo entiendo Es fácil Te hace así Ya está Vale Vale Me sabe mal Pero es que no me quiero tirar tres horas La verdad Buah Este como salada No Vale Vale No me jodas que tengo que ir todo el rato Buah Nada Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido Voy a pasar de coger las cajas Voy a pasar Voy a pasar Y ya está Vale Vale Voy a pasar Creo que al siguiente Al siguiente llego Aquí es yo para mí Vale 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 Que rabia me está dando Es que llegar muy justo Muy justo Voy a tirarme con la redonda Voy a tirarme con la redonda Me sabe mal porque he dejado un montón de cajas Pero es que es eso No me quiero pasar el juego rápidamente Así que nada Me refiero pasarme los niveles y ya está Es más Vamos a ir del tirón O sea Me van a dar igual las cajas Obviamente si las puedo coger No lo voy a dejar No lo voy a dejar No lo voy a dejar Pero no va a ser prioridad Si, esto todo lo vamos a hacer Objeto 272 final B ¿Cómo que final B? Caja Vale, lo voy a hacer Oigan, vamos a dar un poco en la redonda Y no voy a hacer un poco en la redonda Seguimos Un poco en la redonda o hay este vale, tienes que poder empezar joder voy a pasar, voy a pasar ya estuvo un año haciendo pruebas bueno joder, muy complicado muy complicado es más, voy a pasar a desastre estos niveles no, no voy a pasar de hacer estos niveles me da muchísima pereza el juego está bien y el único problema que he visto comparado con el 1 y el 3 es que hay momentos muy injustos hay momentos que que es joder así que eso vamos a ir directamente a los niveles si vemos alguna caja muy complicada le van a dar por culo y ya está así que eso hoy no creo que la cabe a ver si a ver si con suerte este y otro más a lo mejor a esto ya no voy a meterla eso sí a ver si con este y otro más lo podemos acabar y eso y eso y ya no me lo voy a desinstalar a ver si en unos meses a ver si en unos meses o algo tío a ver si en unos meses en unos meses me lo rejuego tío me lo paso pero ahora mismo me ha parecido muchas veces muy injusto ya no es difícil si no es injusto hostia no he visto ni la TNT no he visto la TNT tío me lo paso volviendo si la TNT venga la no veo una mierda no veo hay que saltar vale es que no me parece muy mal esta cámara no me gusta nada me estaba haciendo muy injusto me entiendo que me va a seguir el dinosaurio no? ahí está vale 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 no se ve que las estas esas acciones son vale vale aquí las he saltado directamente y ya está a ver aquí lo habrá hecho alguien ¿no? en serio los niveles que son así secundarios los voy a hacer los que no voy a hacer van a ser los de la cinta hostia que era un... no me había fijado mostralo los que no voy a hacer son los de la cinta esos no los voy a hacer Todos los demás los voy a hacer todos, aunque sea menos una vez. Me ha dado una gotita de mierda tío. Pienso que esto es ácido o algo así. Vamos a intentar lo menos. Debo dar un intento, si no le da un poco. Mira el dragón, mira el dinosaurio ahí. El dragón, ¿sabes? Sí, sí. ¿Cómo haces esto? Ah sí, se haces mira. Ahora está guapa. No. No. De potra, eh. Sabía que me iba a morir. Lo sabía que en algún momento uno me iba a dar. No. 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 Joder, vamos allá va. Venga, hombre, no me jodas, creas, hijo mío. Venga, hombre, no me jodas. Hostias, hostias. Cuidadito con este, eh. Venga, a un puta madre. ¿Cómo lo haces? Vale, tienes que esperar. Vale, vale, vale. A ver, a ver. Saltamos ya. Ahora. Otra vez, tío. Ah. Uy, vale. Ya me he dejado una, eh. Me he dejado. No, pobre, seguido. Me da pena. No, pobre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, pero si es Nani Loli. ¿Cómo estás, hermano? Ah, siento interrumpir, pero la existencia pende de un hilo, deprisa. ¿Desde cuándo la existencia tiene sentido? No. Pasad del quejica. Siempre está deprimido. Eso. Pasad de mí. No importa. Nada importa. Onikaika, ya tenemos las cuatro máscaras. ¿Ahora qué? No podemos cerrar las grietas hasta que paremos lo que las abre. Entonces a por Entropy y su querido generador de grietas. Pues vamos a darle su merecido a ese Entropy. ¿Una ayudita? El siguiente mundo que es futurista, ¿no? Parece que es un dinosaurio. Mira, hay como un ojo ahí, ¿no? Vale, vamos a hacer este. Hay que decir que las skins están guapas. Las skins están guapas, eh. Las skins están muy bien. A ver... Encuentro... Vale. Tiene que haber otra de esas cosas relucientes, Zepca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no parece que le haga nada, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uepale! No sé por qué he pensado que era una rampa esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien, va. Es complicado, eh. No lo puedo creer, tío. No me lo pudo creer, tú. A ver, puedo ir del tirón, tú, pero... Qué pereza. O sea, hubiese preferido incluso morir, mira lo que te digo. Bueno, tampoco sé muy bien dónde aparecía, la verdad, así que... Vale, vale. Vale, vale. Ahí hago. Claro, no llego porque aquí tendría que haber unas cajas, ¿no? Vale, básicamente te obligan a matarte porque si no... Claro, tiene que estar la 3-3-4. No puedes sobrevivir si te caes. Es un poco como un mini fallo. Pero claro, no hay ninguna manera de sobrevivir si te caes. Si te caes, las jodes. Ahí ahí llegó. Ahí lo llego. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Básicamente este pavo les ayuda sin querer, ¿no? Eso sale en el nivel. Moraría que se le viese por ahí, ¿no? Porque no se le ve en ningún momento, pero bueno. Nada, ya me llevo. Bueno, para conseguir las cagas aquí vas a flipar, ¿no? Porque no veas. Te cago en su puta madre. Le dan por culo, ¿eh? Le dan por culo. Bueno, ahora sí que la voy a pillar porque aquí sí que es más... Aquí te ven incluso bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Fuera! Hostia, ¿cómo lo haces, tío? No lo entiendo. No, no llego. Estoy viendo que este me va a costar. Y aún no he hecho lo difícil, ¿verdad? De este nivel. Aún no he hecho lo difícil. Le dan por culo. Me caja. ¿Cómo lo haces, tío? Eh, lo voy a dar tres intentos. Si tres intentos no lo hago le dan por culo el nivel. Muchas gracias. Hostia. No lo había visto, tío... Joder... Venga, va... Joder, hermano... Muy justo eso, ¿eh? Lo que me está jodiendo de esto es lo único que a lo mejor al principio... Esto me importa... No, me gustaría simplemente que hubiese... No hay algún checkpoint aquí... Pero que fuese justo en la rampa, ya, ¿verdad? No tiene que hacer el salto ese, justo en la rampa. Porque si no es un poco coñazo, la verdad. Tiene que volver a pasar por abajo y eso... Lo demás está bien aquí. Me lo esperaba más difícil. Lo voy a morir un par de veces más, seguramente. ¿Por qué? Voy muy lento... O sea, no es que me... Es que me da... O sea, esto, esto, quitarlo... Yo qué sé, que en vez de que estuviese aquí una caja... Pues el checkpoint es eso. Lo preferiría, la verdad. Porque... La verdad es que es un poco coñazo. Vale, voy a operar un poquito. Vale. Me parece un poco injusto, tío. Esto es alto. Esa caja ahí está mal, está mal a fe, hombre. Me parece un poco injusto, la verdad. Ahí... Ahí se ha taulando. Ahí se ha taulando. Ahí se ha taulando. Joder, hijo mío, las putas florecitas. O lo son, o lo que mierda sea. Está bien, sabía que caerme me iba a caer. A ver, el momento que salta ahí se me va a caer. Que dan hay cositas, la caja. Entre que el suelo se cae. La caja está en el medio. Entre que tienes que esperar. Es un... Es complicada esta parte. Esta parte es complicada. Esto es lo que me va a costar. Lejos, yo creo. Entre las bolitas de fuego de los cojones. Es que es demasiado. Es demasiado esto, o sea... Me parece exagerado lo complicado que es. Obviamente es posible, está claro, pero... ... 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 Vamos allá. No sé cuántos mundos más me quedan. ¿Es el último o es el penúlculo? pero lo que extraño es que muchos mundos más ya no me tienen que quedar, o sea que si este no es el último no tienen que quedar mucho. 3 niveles, cópita de vermúgula, voy a mirarlo, a ver. Crash Bandicoot, Bandicoot, 4 niveles. Vale, siguen aquí, no, así quedan 3, quedan órbita de vermúgula, en total niveles quedan 4 en este, 3 en el siguiente y 4 en el último. Vale, pues quedan entonces, 8, 11 niveles no? 11 niveles, 11 niveles quedan. Vale, pues 11 niveles, 11 niveles, está guapo eh, supongo que es el de este no? Quedan 11 niveles, supongo que aquí a la derecha va a haber otro nivel, 11 niveles no sé si contando los extra o sin contar los extra la verdad, también hay que decir. Pero bueno, ahí está, vamos allá va, vamos a ir con Coco en este. Así que vamos a ver si hoy podemos acabar este, son 4 niveles, vuelvo a decir, no sé si contando los extra o sin contarlos. Vamos a acabar este mundo, y en el siguiente, si todo va bien y no me tiro 4 años, acabaremos con las Bandicoot 4, acabando los dos que quedan. Pero en este vamos a acabar este, vamos a acabar este mundo. Vamos a acabar este mundo. Mira, mira se juntan. ¿Dingodai? Tranquilos, si viniera a luchar, ya os habría machacado. Viene conmigo, me lo he encontrado en medio de todo este rollo espacial, ya sabes. Si, intentaba volver a casa. Estaba disfrutando de la buena vida. Ya veo, nuestro malo también está cambiado. ¿Tipo malo? Es el tío, pero de otra dimensión supongo, ¿no? Claro que es mujer. Qué guapo. La forma de dirigir nuestros asuntos. Claro, igual que tú. A ver, ¿no se dan cuenta de que son la misma persona también? No. De acuerdo, esta es la de igual diciendo puaj cuando en el primer juego literalmente era basado en lo mismo. Básicamente, pero bueno. Luego me enteré de una Coco que Coco era la hermana. R2 y volteta a gravedad, vale, es así, vale, R2 al triángulo, por favor. Tengo que romperlos así rápido, vale, porque quiero yo rapidito, vale, entiendo. Hostia, cuidado, cuidado, no lo había visto, no lo había visto, que hay un... Joder de puta, ¿no? También se puede hacer así, también te digo, pero... ¿Para qué me lo han quitado? Como ahora. Vale, vale, al final no miren los de los mods, tío, de verdad, el Crash, dije que miré algún mod, no lo he mirado. Ya veré. Espera, ¿cómo? Sí, vale. Vale, cuidado a este tío. ¿Qué hay que hacer? ¿What? ¿Qué hay que hacer? Vale, hay que caerle, tirarle encima. Vale. Vale. Voy para ahí. Hay que decir que vi mucha gente hablando del juego, en plan de... Era un digno sucesor de Crash, de los tres originales, obviamente. Vale. ¿Cómo los hay? No sé si esto es alguna referencia, la verdad. Si es una referencia, no la pillo, eh. Pues... Había hecho los tres Crash, los de primera, los jugué hace mucho tiempo. Bueno, bueno, salió el este, básicamente. No me acuerdo de nada. Me acuerdo, obviamente, del Neocortex, del Pavo este, ¿sabes? pero apenas me acuerdo en él. Tienes una evidencia o alguna peligra, no sé. No, vale, lo he hecho bien normal, que le he tardado mucho en darle al triángulo. No. Vale, 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 venga. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, esto alguien lo ha hecho, ¿no? El cocodrilo o el otro pavo. No. No, no había caído, no da igual. Hostia. Desde el principio, no me jodas. Joder, ve a coñazo, tío. Vale, bien. No sé nada porque creo que ya me dejó algunos atrás, pero bueno. ¿Cómo lo hago? No lo pillo, eh. Venga, vamos a ir rapidito que... Venga, por culo, mira. Vale, 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 no lo pillo. Hostia, vale, 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 vale. No lo había pillado, no lo había pillado. No me jodas, tío, o sea, en serio. Joder. Este nivel me está gustando, ¿ves? Es complicado, pero está guapo. No lo sabía, aquí faltaría un checkpoint. Faltería un checkpoint aquí, demasiado. Ah, demasiado. Creo que hay... Yo no a demasiada distancia. Creo que la distancia está bien. Pero me parece que hay demasiadas cosas complicadas. Para no poner ni un source checkpoint, la verdad. Bueno, tú, este. Bueno, tú, este. Aquí faltaría un checkpoint, demasiado. Ya es demasiado largo, demasiadas cosas complicadas. Aquí falta un checkpoint. Mira que me mola que a veces... A veces ponen demasiado en ciertas cosas, tío. Pero creo que aquí haría falta uno, sinceramente. Lo digo. Creo que... Por la distancia no tanto. Al final esto se hace en un minuto. Y lo hace bien, pero es tan... Al menos para mí hay cosas complicadas. No pillas a la primera. Lo peor es que no pillas a la primera, entonces... Es un poco coñazo, la verdad. Todo el rato, pero bueno. Caer todo esto, todo el rato... Para lo que la parte difícil es la de ahí. Claro, y caerte y tener que volver a repetir todo es un poco coñazo. Lo único que te hace es esto, es ir más rápido y equivocarte. Es que... Mira, voy a pasar de esas cajas, tío. Para ir más rápido y ya está. Ah, voy a pasar, voy a pasar. Tío, no lo entiendo. ¿Por qué no te agarras, tío? ¡Hostias! Ya me está atacando... Ha visto un checkpoint ahí, por cierto. Ya me está sacando las huevos el tío. Ah, coco hija mía. Agárrate. Es que... Es muy injusto, no se agarra. Vale. Ok. Nah. Vale, vale. Ya puede, va. Estos no están complicados. ¿Cómo le hago esto? Tu puta madre. Hostias, esta parte de este es el título de aquí, no lo vean, ¿no? ¿Qué va a pasar de esto, tío? ¡Madre de Dios, tú! ¡Madre de Dios la partida esta! ¡Madre de Dios esta parte, tú! Nada, esta parte me va a costar la vida. Esta parte me va a costar la vida. Ya lo sé, ya lo sé y le acaban de empezar el nivel. ¡Madre de Dios, tú! Nada, esta parte no me la voy a bajar, esta parte. ¡Que te den por culo, que te den por culo, venga! ¡Joder, tú! Muy largo el nivel, eh. Muy largo. Estaba ella, te cago en la puta, hermano. ¡Ires un rato a la mierda! ¡Ires un rato a la mierda! ¡Ires un rato a la mierda! ¡Yres un rato a la mierda! Listo para el respej. Nivel completo. ¡Tutu! O sea, todo esta parte la voy a tener que volver a hacer. Claro, porque había el nivel este aquí a la derecha, ¿no? ¡Joder, que vaya coñazo! Vamos a hacerla, pero... Vamos a hacerla, pero me... Vamos a hacerla, pero aviso ya de que... Si veo que me empieza a costar demasiado Me salgo, ¿eh? Así que va a pasar Vuelo Me avaca, ¿eh? ¿Cómo era? Ah, con la ronda, vale, vale Vale, vale, vale Se puede hacer con esto, ¿verdad? Ah, vale Ah, vale Ah, vale Vale, ya verás tú, ya verás tú, madre mía. Madre mía. Venga, que te den por culo. Venga, que te den por culo. ¿Cómo haces esto? Tienes que ir justo tú, tienes el tiempo a gusto aquí. Venga, va hombre, cuatro han escapado del punto de control. Venga. ¿Cómo hacer esto? Ah, pues no. Pues se me olvidó, tío. Ay, Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. Está a punto de salir, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De la barcilla estamos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, eso era algo... Acordándolo, ¿eh? ¿Sabes que era eso lo que tú me tenías que hacer? ¡Papale, espérate! ¡Joder, tío! Pensaba que me moría, ¿eh? Es que... Madre de Dios, tú. Madre de donde aparezco, espérate. No puede ser, tío. No puede ser. No puede ser. Venga. Aún no he llegado ni a la parte del personaje. Aún no he llegado ni con Crash ni con... Venga, hasta luego. Vamos a ir aquí con Crash. Venga, hasta luego. Aquí media hora con un nivel. Ahora hacer esto y el siguiente. Vamos. Parece que vamos bien para el generador de grietas. Pero tardaríamos menos en... Eso. ¿Pero qué? ¿Auna? No pienso perderos también en esta dimensión. Yo me ocupo. Pero... Somos un equipo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Me sabe de mal por el nivel del córtex, tío. Pero, mira. ¡Ah! ¿Qué ha pasado con mi cara? Me sabe mal, tío. Es que es demasiado complicado. Es un muro invisible aquí, ¿no? Vale, hay que tener cuidado con el doble salto. Hay que tener cuidado con el doble salto. Vale, hay que tener cuidado con el doble salto. O sea, pero si no hago el doble salto, tío. ¡Venga, va! ¡Madre mía, que no salta, tío! ¡Hijo de esferra! ¡Venga! ¡No! ¿Cómo era de esto? No veas, ¿no? Esto... Tío, mira, en las cajas le den por culo. Así lo atribuyo, venga. ¡Ay, Dios mío! No, vale. Tenía que romper eso sí. Vale, vale. ¡Chicas! ¡Juraría que había aparcado! Es muy justo, ¿eh? Es muy justo. Esperamos al siguiente. Y ya está. No, no, no. No, no, no. Vale, vale, vale. Oye, eh. Si no haces nada, ¿qué quieres que te diga? Si es que no he podido hacer nada. Móvete. Es el sexto card que me roban este año. Mi mujer. Tengo de vender. Joder. Vete a la mierda, hermano. Vete a la mierda. ¡Gracias! Madre mía. 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 Madre mía.